Gracias Paco Cuevas por ese informe. Mientras tanto, Jeff Jewitt, presidente del Partido Republicano de Arizona, dimitió al cargo. La renuncia se produce luego de publicarse una grabación de una presunta conversación entre él y la republicana Carrie Leir, que dejaría en evidencia sus intentos de sobornarla para que no presente a la carrera del Senado este año. En su declaración de renuncia, Jewitt dijo que contrario a las acusaciones de soborno, sus palabras fueron transparentes y que no tenían como objetivo la coerción. Gracias por ver el video.